El trato de agente de la patrulla fronteriza ha criticado públicamente la propuesta de la administración Biden para negar asilo a los migrantes en la frontera. Dicen que va en contra de la ley de asilo. El abogado de inmigración, Julio Llanarte, me acompaña para explicarnos. Julio, buenas tardes. ¿Qué es lo que propone la administración Biden? ¿Qué tal, Jairo? Un gusto estar aquí contigo de nuevo. Bueno, brevemente, lo que está proponiendo en esta nueva regla el gobierno de Biden es negarle el asilo a las personas que en su camino hacia Estados Unidos no lo hayan pedido al asilo o al refugio previamente. Un ejemplo para que se entienda, si una persona de Guatemala cruza por México, no pide allí el asilo o el refugio y lo intenta pedir en Estados Unidos, a estas personas no les van a permitir ver un juez de inmigración y van a ser expulsadas rápidamente. Esto convierte en un conflicto ético y legal para un oficial de asilo. Es decir, ¿cumplo con la ley o cumplo con la nueva norma? Bueno, los oficiales van a tener que seguir las normas que estén vigentes al momento de tomar las decisiones. No van a poder hacer mucho al respecto. Lo que estamos viendo, Jairo, sí, son críticas de diversos sectores. Vamos a ver qué es lo que se termina de implementar finalmente. Pero vemos críticas de organizaciones de derechos humanos, de la Iglesia Católica. El alto comisionado de las Naciones Unidas acaba de emitir también una crítica. Y bueno, vamos a ver qué termina de ocurrir. Julio, te pregunto, entonces, ¿qué va a pasar con los migrantes en la frontera? ¿Van a poder pedir asilo o no van a poder pedir asilo finalmente? De implementarse esta norma, el acceso al asilo a través de la frontera sur de los Estados Unidos, Jairo, va a ser mucho más difícil. Y como siempre decimos, le recomendamos a las personas que se asesoren legalmente, porque este es un tema muy complejo. Y como estás diciendo bien, es un tema cambiante. En cualquier momento las normas pueden cambiar. Rápidamente, Julio, una persona que no pide, por ejemplo, un guatemalteco, como decías tú, que no pide asilo político en México, o le niegan asilo político en México ya en Estados Unidos, finalmente no le van a poder otorgar ese asilo político. Si no lo pide en México, perdón, si no lo pide en México, no se lo van a dar, no lo puede pedir en Estados Unidos. Si se lo niegan en México, ahí podría tener una chance. Tiene que pedirlo previamente y que se lo hayan negado en el camino. Muy bien, estaremos pendientes de esta información. Gracias Julio Ollonarte, abogado de inmigración, por esta explicación aquí por Noticias 19.